Buen día, sí, 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 la verdad que un partido bastante complicado, ayer más que todo por la lluvia, que no se podía jugar y bueno, es difícil reiniciar un partido así, después al día siguiente, sabíamos que iba a ser mucho más complicado porque iban a venir a buscar remontar el resultado, pero bueno, creo que hicimos la cosa bien, nos llevamos una victoria importante, sí, sí, muy, muy importante, estos dos partidos últimos que jugamos nos llevan mucha alegría, nos llevan al receso tranquilo, sabiendo que hay que seguir trabajando, que resta mucho del campeonato y esperamos que sea muy bien, sí, 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 como lo dije, lo vamos a intentar, vamos a luchar hasta el final como siempre, como lo marca esta camiseta y vamos a seguir trabajando que tenemos que ganar los partidos que es más importante para nosotros.